Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, ¿qué les cuento? A ver, vamos a hablar un poquito. Hoy jueves de noche salen a la venta los boletos del show, que para ustedes salieron ayer. Si todavía no consiste tu ticket para nuestro show de la Bessie Banda, te dejo el link abajo en la descripción. Las entradas ya están disponibles. Hoy empezamos con los ensayos del show y estoy emocionado y nervioso. Sí chicos, por primera vez vamos a ensayar en un teatro para que el show quede perfectamente bien. Y va a ser raro porque nunca hicimos nada de actuación junto con la Bessie Banda. Todos nuestros videos son improvisados, pero yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Y ustedes qué me cuentan? ¿Todo bien? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo van sus cosas? Espero que estén muy bien porque si no me va a poner muy triste. En serio, ¿eh? Arre. Ah, ¿sabían una cosa? Que para que este video continúe tienen que darle like. Si no le das like, el video se para como ayer que YouTube dejó de funcionar. Bueno, dale like a este video, si no... Eso se reporta sola, tengo miedo. Arre. Si no le das like, no se reproduce el video. Te dije, mirá. ¿Ya le diste like? Ah, bueno, ok. ¡Sí hay video! Estoy enamorado de Tife, quiero que lo sepas. Gracias, Fede, yo también te amo. Hola. Hola. ¿Qué haces? Ahora vi muy de azul, igual que yo. Bueno, ahorita no, pero. ¿Estás aquí yéndome? ¿Qué estás llorando, picolincito? Ah, de costumbre, ¿no? ¿Llorando? ¿Dónde está? Ah, ya. ¿Por qué lloras, picolincito? ¿Picu? ¿Dónde le das un video? ¿Me puede decir por qué llora, picolincito? ¿Qué le hicieron? Estoy jugando y quiere jugar, pero ya no se puede meter. ¿Qué estás jugando? Free Fire. Free Fire. Hijo, no aprendes más. Mentira. Bueno, picu. Si sigues llorando, te voy a reemplazar de la vez y vando, ¿sí? Creo que mi comentario no ayudó en nada. Chicos, pelea de hermano. Yo me acuerdo que a mi hermano siempre nos peleábamos y nos pegábamos todo el momento. Son cosas normales de hermanos. Picu, Picu, ¿te gusta jugar Free Fire? Ay, Dios mío, qué dueña rata. Mira, Picu, cuando la fama no se te haya subido a la cabeza, mira. Pepe de ahí no está Picu. ¿Eh? Ahí no está Picu. Soy yo, Tony, Jerry, Michael y Les. Mira, Picu, cuando la fama no se te haya subido a la cabeza. Son mis amigos y mi mis. Es cuando fui a la escuela. Picu, ¿querés que le pida a Donato que te enseñe a jugar Free Fire? Sí, sí. ¿Has jugado a Free Fire? No, a Donato, dije. Hola, cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Hola, cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. No te sale, perrito. ¿Cómo puedes abrir? ¿Eh? Nada, pasa. ¿Qué están haciendo? Nada, no estamos pisando seguro. ¿Están pisando? ¿En serio, bro? ¿Por qué no me encuentran nada, perros? Me quiero comprar unos tíos. ¿Se quiere comprar unos tíos? Me compras unos tíos, güey. La verdad, a mí me vale ver los tíos. ¿Dónde están ya? ¿Dónde están ya? ¿En su casa? En Cuerna. Se fueron a Cuernavaca, no te invitaron, pero quemé la novia. Quemé la novia, amigo. No hay novia todavía. Bueno, chicos, a ver, les cuento. Los vecinos, Carlitos, Guarura, Chanky y... Sí, esos tres están en camino para acá. Van a venir. ¿Cómo me dice la cámara o nada, bro? ¿Cómo te raro? 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 ¿Cómo estás? ¿Por qué lloro? Porque quiero jugar Free Fire. ¡Free Fire! ¿Pico otra vez llorando? No puede ser. ¿Puedo decir algo para que no llore? Vete. Te compro la calcata de Free Fire. Hola, bro. Bueno, chicos, hoy empezamos los ensayos del show del 13 de diciembre. Para ellos ya se vendieron los tickets. ¿Ya lo compraron? Buena pregunta, bro. ¿Qué pasa? Le está diciendo que hoy empezamos los ensayos. Ya están los tickets a la venta para que vayan a comprar los tickets. La página es entrada1.com. Está abajo, link en la descripción. Si no lo compraron, vayan a comprarlo. Quiero que alguien me explique qué significa S más M. ¡Ya o no es mamberroy! ¡Ay, pendeja, estúpida! ¿Es Sam o Yaula? ¡Samanta y Mamberomy! ¡Zaik! ¡Ay, Alex es un genio! Chicos, cada vez que hablamos de amor, me hace acordar mucho al momento de Piculín cuando lloro. ¿Se acuerdan? ¡Boom! ¡Pone un play! ¿Qué? ¡Qué duro! ¡La pila de ese video, bro! ¡Hata el Yankee está riendo, bro! ¡No me desgrabe! ¿Ah, tú estás comentando todo lo que está pasando en este momento? Ajá. Jerry, hace falta, vente. Picu, nadie te invitó afuera. ¡Ay, ya llegó el niño! ¡Shakira! ¿Qué? ¡Sí, Shakira! ¿Por qué Shakira? Porque a Shakira le gustan los otakus. Y como Jerry acaba de llegar, Max escribió eso. ¡Para que se dan cuenta! ¿Pitote? Jerry, ¿qué es tuyo? ¡Pitote! Ya lo dije. Vamos a ver qué escribe Arenovitz. ¿Ese es una polonga o qué es? ¡Oh! Le faltó la rayita. ¡Le faltó la rayita! ¡Le faltó la rayita! ¡Ay, Samantha y Arenovitz! No es de Sam. ¿Eh? No es de Sam. ¿Quién es? ¿Quién es, bro? ¡Batare! ¿Tú sabes algo? ¡Batare! No. ¿Tú sabes algo o no? ¿Quién es? Es un secreto. Arenovitz, estás obligado a contarnos para el video. ¿Quién es? Es que soy una chava con la que yo iba hablando allá por un rato. ¿Y por qué no nos contaste? ¡Güey, aguantó la verdad! 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 Es una broma, ¿verdad? Adelante, estamos todos escuchando. Cuéntanos. Pues es que hace tiempo yo hablaba con Shaula, ¿no? Y con un profesor de Michael. Esa carita era Michael. Es que no lo creo. Y menos lo creo de ti. Te voy a partir. Yo te he mandado la ****. A ver, ¿qué pasó con Shaula? O sea, nada. Hablábamos de que todos los días y así. Y pues como que nos tirábamos la onda, pero hasta ahí. Pues puede que todavía sienta algo por ella. Ay, pues a... Concluí que hay un nuevo ship. Está Shaula. Y si quitamos a Shaula, porque aquí está... Si ya no está Shaula, si a la **** Shaula... Mike y Arinovitz pueden ser novios. La actuación está bien. Chicos, no saquemos nuestra cabeza. Lo que está pasando en este momento. Mike. ¿Qué pasa, bro? O sea, si son uno. O sea, yo siento que es broma porque... Mike y Arinovitz son uno. Arinovitz es mi hermano. No creo que vaya... O sea, una cosa es que él hablara antes que tú. Y le decía gustando. Pero ese sentimiento no es que lo pueda ocultar. O sea, es capaz que es real. Pero obviamente nunca estaría con ella porque está contigo. Y es que, por ejemplo, el otro día, o sea... Espero no te enojes. Ya vésense. Pero... O sea, cuando tú estabas en el baño... ¿Cuándo? ¿Cuándo vinieron? Cuando estabas en el baño nosotros nos subimos al RUF. Si no, ahí voy a... ¿Dónde estábamos? Ahí sí. ¿Qué pasó? No entiendo, bro. ¿Eh? ¿Qué pasó? O sea, nada. Solo hablamos. O sea, de tu y ella solos. O sea... Arriba. Solo. Chicos, yo estoy mandado a Lano en este momento, bro. No estoy entiendo nada. ¿Qué está pasando? En pocas... Piku, ¿te podés callar? No llama la atención, bro. Mi teléfono. Mi teléfono. ¿Y si lo sacamos? De la visión, anda, dale. No. No. No, no sea del cuarto, pero pues... Está bien. Está muy tensuramiento, cabrón. O sea, hay algo que pues ya de paso que estamos hablando como... Pues del tema. ¿Qué? Pues cuando estábamos en el RUF. O sea, ella me intentó besar. Sí. O sea, pero mira. No pasó nada. O sea, ya la menor a ella no quiso. Entonces, o sea... A ver. Solo júrame que no es broma. O sea, no va a ser broma. Uy. Es broma. O sea, eres mi amigo. Te quiero mucho y te lo tenías que decir, güey. ¿Qué? Ya el chip ya no fue posible. Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? Es un pendejo, güey. ¿Qué? Es broma, pendejo. Es broma, pendejo. Guau. Qué buena, buena. Es broma. Ya tengo el video de hoy. Sí. Ya puedo. Bien. ¡Ya puedo comer! Bueno, piensas en la que yo, eh. No, güey. Casi me avienta. Seguile, seguile. Seguile, seguile. ¿Qué te enojas? No, ahorita estoy por allá. ¿Por qué? Ah, estoy por allá. Pero mejor ahí voy a entrar al baño. Dialoguemos, dialoguemos. Vamos a hablar, p***. Vamos a hablar. O sea, vamos a hablar. Entrando al baño sin permiso, no más. Ah, todas las pendejos. O sea, queremos pelear, bro. Ya vimos. ¿Todo bien? No. ¿Cómo ha estado yo, bro? ¿Todo bien? ¿Todo chido, no? Sí. O sea, ya. Pero ahorita lo miras, ahorita lo miras. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. ¿Por qué van a España juntos, puercos? Pero es normal acá en México eso, ¿sabías? No. Ah, ¿no? No. Ah, yo soy peluacía. Ah, yo soy peluacía, bro. ¿Qué es eso? Bueno, pero tú eres de Argentina, bro. Uruguay. 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 Ay, bro, eres Uruguay. Es que cállate. ¿Es de Argentina? Que bueno, güey, que bueno. ¿Es de Argentina, bro? Sí, Uruguayo, bro. No, Argentina. Sí, ya sé. ¿Y tú es que te rías, japonés, eh? Ríe. Bueno, ahora vamos a esperar que llegue a Mike de ahí porque... ¿Ya vas a querer hablar o no? Mike, dice que tú estabas Sam también a ti. ¿Ves que no estoy mintiendo? Sí. Sí. ¡Ay, yo! Miren que el médico se enoja hasta... Es... Es muy difícil de controlar, bro. Es como Super Saiyan Goku. No te voy a pedir. Prefiero que se entere de mí a que de otra forma. Mike, ahí sea yo, bludo, peale, para la portada, algo, lo que sea. No tiene contenido, bro. Dale, 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 dale. Mike, Mike. ¿Puedes venir tantito? O sea, bueno, acercarte si quieres. Mike, vente. No seas perro. Dame lo malo. O sea, una distancia. Por eso, o sea, la distancia es esta. ¡Ay, qué asco, Alex! ¿Qué hiciste? Lamió mi pelo, wey. ¿Me puedes dar la mano, por favor? ¡Re loco, dale! Pues ya, hola, a ver qué estás haciendo. Dame la mano, güey. ¿De serio? ¡La portada! ¡Es broma! ¡La portada! ¡La portada! O sea, no hiciste que notaría eso. Es broma. ¿Quién a tomar en cualquier forma? O sea... No. Es una maleta por el culo. ¡Ay, chuy! ¡Ay, se enoja! ¡Qué tiernos! ¡Veas a enseñar ya una vez por todas, por favor! Pómalos en los comentarios y el chip entre Mike y Aaron. No, yo no sabía nada, les juro. Yo no sabía nada, nada. Fue todo el plan de él. O sea, yo no esperaba que iba a hacer esto. Ni siquiera mi hijo nada a mí. Es que ya me dio la broma bien. O sea, sí suponía que era un poco de broma también. ¿Sí suponía que era un poco de broma? O sí, pensaste que algo que era. O sea, al principio... O sea, estoy grabando. ¿Cómo va a ser real, hijo? Bueno, bro. Un mensaje para Jaura que también es cómplice de esto. No, mentira. No, ni ya sabía. La pregunta para Mike. ¿Cuántos likes para la venganza? ¿Cuándo uno? ¡Uno! Que sean dos, no. ¡300! ¡350! ¡350! ¡Ay, tú cállate, güey! ¿Tú qué hablando? Es que, güey, por mí yo digo un millón, güey. 350 mil likes para la broma de venganza. Nunca te vamos a decir, ¿cuándo vas a hacer? Tú no te vas a dar cuenta nunca de la broma de venganza. Sí. Yo voy a ser parte de ella, aunque no sea parte de la tuya. No, no seas metiche. ¡Ay, me tuve que meter porque mi hermano casi te mata! Bueno, chicos, gracias por el video, gracias por el video. Mi Instagram es Fede Vigevani. Y acá están todos los Instagram de todos mis vecinos. Más los de Mike, Jerry y Arinovitz. Están todos ahí. Vayan todos a seguirnos al Instagram, por favor. El link de la página para que compren los tickets del show, por favor. Salgan allá de noche y sigan ahí, a la venta. Tía, compren los boletos. ¡Compren los boletos! ¡Gracias! Amigos, los queremos mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!